¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. El día de hoy les traigo ya por fin el pack de este anime que muchos de ustedes han estado pidiendo aquí en el canal y pues voy a estar retomando más packs de anime. Hace creo mucho, no subo un pack de anime como tal. Pero bueno, en la descripción de este video te voy a dejar algunos de los packs de anime que te recomiendo para que también los descargues. Te voy a dejar el link para que tú nada más le piques y entres a mi canal en donde ya están todos los packs de anime. En la descripción de este video vas a tener el link para irte a mi blog en donde vas a descargar este pack. Comúnmente muchas personas dejan en comentarios de este tipo de videos que cómo ponen esto, que cómo ponen aquello, que si sirve para Windows 7, que tiene Windows 8... Bueno, estos packs de personalización sirven para cualquier sistema operativo. Solo te aconsejo que mires los videos que te dejo en la descripción, que es cómo poner skins de Raymeter, los cuales son estos skins, cómo poner cursores, cómo personalizar toda tu computadora. Los links te los dejo siempre en la descripción para que no tengas dudas, siempre, pero siempre están ahí. Y algo adicional que quiero mencionar en este video es que una chica me había dejado un comentario de cómo poner la bolita de esa rosa en mi puntero. Ustedes la estarán viendo, yo ahora no la veo, pero esto es del programa de grabación que utilizo. En configuraciones, pues en preferencias me deja poner lo que yo quiero resaltar, el cursor, ya sea con cualquier color que yo quiera. Y pues le he puesto estos colores para que no se pierda tanto el cursor a la hora de yo grabar estos videos. Bueno, en la descripción les digo que van a encontrar el archivo. Va a ser un archivo .rar, pesa más de 200 megas, los wallpapers están muy buenos, la verdad. Uno de los que estoy utilizando está ahí, porque muchos me lo han estado pidiendo en estos días que he estado haciendo videos. Y pues bueno, están ahí. Espero que te gusten y pues vamos a empezar. Te vas a extraer el archivo y una vez que te hayas extraído el archivo, vas a tener una carpeta que se llama así como el anime, que dice Pack. Bueno, dentro de esta carpeta hay 6 carpetas más. Cursores, extras, iconos, renders, skins, derrameter y wallpapers. La primera carpeta, pues vamos, solamente hay 2 cursores, porque en serio, este anime es nuevo, yo no sabía que era muy nuevo. Y la verdad es que no hay gran contenido para poder hacer un cursor decente. Decente me refiero a que existan imágenes que me permitan hacer un cursor. Recuerden que no debe ser tanto detalle de personajes y todo eso, porque los cursores son chiquitos y solo se aprecian en chiquito. Así que bueno, hice este que me pareció muy kawaii de este personaje chiquito. Y les compartí otro que tenía por ahí, que había creado hace tiempo, el cual es este, es simplemente algo morado, morado fuchsia. No sé, para las personas que les guste este color o que personalicen en negro, estos cursores llamativos se van a ver súper, pero súper bonitos. Bueno, pronto voy a hacer más de estos de colores de Halloween, porque pues estamos en esta época de Halloween. Este pack de anime cayó perfecto, porque pues es como esta temática de fantasmas y de cosas así. Así que pues bueno, ahí les comparto estos dos cursores. En extras son solamente imágenes que pueden utilizar como fondo para su teléfono también. Y pues la verdad no supe como qué hacer con esas imágenes, así que pues así las dejé nomás. Y ustedes ya ven qué hacen. Esta está muy bonita, me gustó. Y bueno, son todas estas. Son poquitas, porque pues les digo que nada más son, no sé, extras. Esto no cabía en otro lado, porque igual no sirven de wallpapers, porque son de tamaño no tan chiquito. Pero vean, o sea, esto no lo pueden poner de wallpapers, porque se va a ver horrible. Así que bueno. La siguiente carpeta son íconos. Aquí sí encontré gran variedad de íconos. Unos íconos muy bonitos, que pues estuve recortando para que pues los pudieran tener. Vienen grandotes y vienen chiquitos, porque pues así estaban las imágenes. Pero bueno, están muy bonitos, la verdad. Son muy bonitos, son creo que 25 íconos, algo por ahí. 25. O 24, no sé. 25 íconos. Y pues la verdad están muy bonitos. A mí me gustaron muchísimo. Y pues bueno, ahí los pones para tu personalización. Cómo poner íconos y todo eso. Recuerden que simplemente es clic derecho, propiedades. Y les va a salir este cuadro. Personalizar, buscan el ícono, la ruta en donde tengan el ícono. Y yo por ejemplo tengo aquí una ruta extraña. Le voy a poner esto con íconos. Y ya nada más lo eligen, aceptar. Y como pueden ver, se reemplaza. Bien, vamos con la siguiente carpeta de renders. Recuerden que todos los enlaces que yo les dejo en la descripción de cómo personalizar son muy importantes que los miren. Porque así no van a tener ninguna, pero ninguna duda. Vamos con los renders que son bastantes packs. Los he encontrado en The Beyond Art. Y pues la verdad están muy bien recortados. Muy bien, muy bien hechos. Están muy bonitos. Y pues todos tienen el fondo transparente. Aunque aquí diga que tiene negro fondo. Fondo no es transparente. No sé por qué sale así. Pero bueno, todos los renders les digo que están en una calidad muy bonita. Ahí vienen los créditos en el nombre de la carpeta, tal y como está. Y también en previas, porque hay unos que tienen previas. Me gustaron muchísimo. Se ven muy bonitos. Aquí viene uno suelto. Y pues creo que ya son todos. Así que ya son todos. No sé cuántos son, pero sí son bastantitos. Bueno, el primer pack tiene 14, 12, 13. Y bueno, este de la ramita. Vamos ahora con los skins de Dry Meter. Este programa es el que les digo. Con el cual pueden poner sus skins animados. Y pues bueno. Uno de los que estoy utilizando. Y el otro también, los animados. Me ayudó muchísimo Cherry. Porque yo no sabía qué hacer. Así que esta es la vista previa. Es el que estoy utilizando. Cherry, muchísimas gracias. Sin ti, este pack no hubiera tenido skins de Ray Meter. Y es que prácticamente sí. Porque yo no sabía qué hacer. Y me dijo, ¿por qué no haces los calendarios estos? Que no recordaba esta plantilla, Dios mío. Así que bueno. También les hice yo 5 skins. Que son de calendario con reloj. Tiene la fecha, la hora y el personaje. Está muy bonito, la verdad. Me gustan cómo quedaron. Y pues son para que ustedes los pongan en su computadora. Les vuelvo a mencionar cómo ponerlo. Todo está en la descripción. Hasta creo que también les dejé un video. De cómo crear tu personalización. Por ejemplo, que quieras una personalización. De solo a este personaje. Pues puedes hacerlo. Bueno, esos son los skins de Ray Meter. Y antes de pasar a los wallpapers. Vamos con los saludos de Facebook. Recuerda que para participar. Tienes que ir a la página de Facebook. Y dejar tu main corazón en la última publicación. O sea, el último video que puse aquí. Que fue de las green screens de emojis. Así que muchísimas gracias para... Muchísimas gracias por dejar su apoyo aquí en la página. Ahora sí, vamos con los wallpapers que están hermosísimos. ¡Gracias! 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 Espero que te hayan gustado muchísimo estos wallpapers! La verdad es que me encantó muchísimo este que tengo yo ahora puesto. Les digo que era un cuadrito chiquito. Le puse afuera para que fuera más largo y lo pudiera utilizar de wallpapers. Están súper bonitos todos. Me encantaron. Me encanta muchísimo este anime. Aún no me lo termino porque no he tenido tanto tiempo por estar haciendo todo esto de packs. Y varias cosas que he estado tratando de completar para subir aquí en el canal. Aprecio bastante el apoyo de los miembros. Recuerden que nuestros bonitos miembros también apoyan bastante aquí al canal. Y pues nada, esto vendrá siendo todo. Muchísimas gracias por descargarte este pack y por ayudarme a compartir este video si es que te gustó. Y pues les deseo una muy bonita tarde, noche, mañana, madrugada a la hora que estén viendo este video. Les mando muchos saludos y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.